MÉXICO, el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, reportó que el frente frío número 31 dejará de afectar al país este lunes. Sin embargo, la masa de aire asociada mantendrá ambiente frío por la mañana, bancos de niebla con lloviznas en zonas serranas del oriente y sureste de México. En el aviso más reciente del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, con agua, también pronosticó viento de componente norte con rachas mayores a 60 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por la tarde, dicha masa modificará sus características originando un evento de surada en Veracruz y Tamaulipas. Mientras que por la noche, un nuevo frente frío ingresará en el norte del país ocasionando vientos con rachas que pueden superar los 50 km por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Mientras en su registro por regiones, el SMN estableció para la península de Baja California cielo parcialmente nublado, ambiente templado durante el día en Baja California y Caluroso en Baja California Sur. Viento del norte y noroeste de 10 a 25 km por hora. Cielo parcialmente nublado. Ambiente cálido durante el día en Sonora y caluroso en Sinaloa. Viento del norte y noreste de 10 a 25 km por hora. Es lo que se espera en el Pacífico Norte. En el Pacífico Centro persistirá cielo parcialmente nublado. En la tarde, ambiente caluroso durante el día, con viento del oeste de 15 a 30 km por hora. Para el Pacífico Sur se prevé cielo nublado por la mañana con intervalos de chubascos en Chiapas y lluvias aisladas en Oaxaca. Además, ambiente cálido durante el día con bancos de niebla en zonas montañosas, así como viento de componente norte. Con rachas mayores a 60 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En el Golfo de México. Se estima cielo medio nublado con intervalos de chubascos en Tabasco, así como lluvias aisladas en Veracruz. A lo que se sumará ambiente cálido durante el día. Bancos de niebla o neblina en zonas montañosas de la región. Evento de surada, con rachas superiores a 60 km por hora en Tamaulipas y Veracruz. En la península de Yucatán se mantendrá cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas en la región. Esto se complementará con ambiente cálido durante el día y viento de componente norte cambiando al este durante la tarde de 10 a 25 km por hora con rachas mayores a 40 km por hora en costas de Yucatán y Quintana Roo. En la región de la Mesa del Norte se pronostica cielo parcialmente nublado, sin lluvias. Ambiente frío con posibles heladas matutinas en zonas de montaña. Viento de dirección variable. De 15 a 30 km por hora con rachas que pueden superar los 50 km por hora en la región. En la mesa central prevalecerá cielo parcialmente nublado, sin lluvias. Ambiente templado durante el día. Además se prevén heladas durante la mañana con viento de dirección variable de 15 a 30 km por hora. ¡Suscríbete al canal!